Vamos a ver más partidos de esta jornada 12, vamos con lo que es el América. Santos Laguna, Vega Fútbol, pero bueno, voy a tener que patentar yo el tema de Vega Fútbol y esas cosas, ¿o qué pasa aquí? Vamos a ver qué tal fue el partido, a ver qué tal el América Santos, que siempre suelen ser buenos partidos, pero son dos equipos que, bueno, Santos viene peor, obviamente, pero no viene ninguno bien, porque el América está lejos de las posiciones de lo que es del primero al cuarto, aunque ahora son los seis primeros quienes entran a Liguilla Directa, pero bueno, vamos a ver qué tal fue el encuentro y para los que no lo sepan, pues eso, no he podido subir los partidos antes porque he estado malo con algún penalti, penalti por agarrón, voy al límite, lo van a revisar, he estado malo, pero también con algún sustillo que otro y pues eso, vamos a traer a los partidos, nada, muy leve, muy leve, nada, muy leve, no hay nada, 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 el agarrón, no hay nada abajo, no, 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 pero no, para pitarlo no pero que la falta existió para mí no hay ninguna duda yo creo que la juzgan bien, para mí no existió falta ¿en serio está? no sé si quizá no lo marcaba, ya lo dejó en el camino, lo dejó en el camino pero si era afuera, viste, porque hay una... pero que no, 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 que eso no es penalti en la vida, por favor, por favor, 2DN, es que odio, odio mucho cuando se nota que en este caso en América es de 2DN, localistas, que lo que es Televisión Azteca, cuando juega Mazatlán, localistas, que... ¡ay, qué pena ahí! ¡Qué buen intento, eh! Buena mano de Malagón, que luego eso, el tema de cualquier otra cadena, los de Caliente TV, con Cholos, Querétaro, localistas, Fox Sports, también con sus respectivos equipos, el de, bueno, ahora Amazon, con Chivas, no es que no tiene sentido, tiene que haber una cadena de televisión que retransmita todos los partidos y que sean comentaristas neutrales, que luego están los de cada una... ¡Uy, qué pena! Y el América la que ha tenido. Que luego hay otras cadenas de televisión que retransmite partidos y quiere poner sus comentaristas localistas, adelante. Pero tío, lo suyo es que sean comentaristas imparciales. No, no entiendo, no entiendo, pero bueno, sigue 0-0 el marcador, pero bueno. Santos ha tenido una muy buena, el América la ha tenido ahora otra, al hueco, no la ha visto, no la ha visto, no la ha visto, no la ha visto al Lozano, no la ha visto ahí al huevo. ¡Chuta! ¡Claro! ¡Uy, qué pena! Es que se ha generado ahí un espacio. Ese desmarque ha sido bueno para que Chicote intente caer un poco más a la banda por cubrir un posible pase. Vale, buen movimiento ahí de Santos, ¿eh? Porque se ha generado luego un montón de espacio para el que tenía el balón, armar el chut. Vale, bien ahí. Ojo, la contra. Ojo, la posible contra, ¿eh? A ver. Ahí va. Va, bien, bien ahí Kevin, recuperando la posición. La banda, Kevin, la banda. ¡Uf! Buena mano, Malagón. Ahí Kevin era el que tenía que tirar a la banda. Y el centro campo del América estaba tardando en bajar y ayudar ahí. A ver Kevin. Que por cierto, a ver Kevin Álvarez si recupera el nivel. ¡Uf! ¡Qué lástima, eh! Buen centro. Buen centro, bien ahí en defensa. Bien ahí, el partido está igualado, ¿eh? Bien ahí. ¡Uy, Acevedo! ¡Uf! Acevedo, cuidado ahí, ¿eh? Que reclama. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. No, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, bien, calma. Se iba a calentar el partido, ¿eh? ¡Uy, ahí Acevedo, eh! Muy irresponsable. Había sido bueno porque iba abajo, tenía que despejarlo porque iba abajo y pegado al palo. Pero no ha sido bueno el despeje, ¿eh? Acá se va a ver. No ha sido... Pongan atención al 32 que es más... A ver, ahora. Le va a contrarrematar acá. A ver. No, le pegó al piso. No, le pegó al piso. Claro. Es el solo, ¿eh? Es el solo. Es el solo, es el solo, claro. No hay nada, no hay nada. Uf, pero duele eso, ¿eh? Duele eso. Cuando golpeas lo que es contra el césped, uf, te puede lesionar. ¿Vale? Qué bien el recorte. Qué bueno Malagón. Tres intervenciones clave. Cuatro, perdón. Cuidado que Santos está llegando con más peligro que la América, ¿eh? Cuidado que Santos ha llegado con más peligro a la portería de la América que ha tenido que intervenir cuatro veces Malagón, ¿eh? Cuatro veces que el balón podía haber entrado, ¿eh? Esta ha sido muy buena, pero es que la siguiente... Cuidadito Santos en el partido. Y es lo que digo. O sea que el peor Santos en mucho tiempo esté dando guerra al bicampeón. Dice mucho del momento de la América, ¿eh? Dice muchísimo, pero si no empieza a definir Santos, luego se viene abajo, ¿eh? Que ya lo hemos visto en otros partidos que empezaban bien la primera media hora de encuentro y luego... Uf, veía dentro ese balón. Veía dentro ese balón. Madre mía, el remate. Madre mía, el remate. Lo veía dentro, ¿eh? Qué lástima, ¿eh? Es que como que le pega con esto, ¿no? Un poco raro ahí. Vale. Estamos ya en la segunda parte, ¿eh? 0-0 en la primera mitad y Santos podía haber ido ya con uno o dos goles si no llega a ser por Malagón, ¿eh? Para mí la figura del partido. Qué bien la recuperación. ¿Vale? La otra banda. Eso es. Y ahora un desmarque o algo de Kevin. ¿No? ¿Vale? Te está liando, Dilrosun. Uy. Solo. ¿Qué hace solo ahí? ¿Qué hace solo ahí? También te digo mal despeje, ¿eh? ¿Fuera de juego? Vamos a verlo ahora, ¿eh? Vamos a verlo ahora. Si ha despejado así, ¿la ha tenido que botar o algo? Sí, ya veremos la razón. Ha forajado clarísimo. Forajado clarísimo. Pero se había equivocado totalmente. Se había equivocado Acevedo ahí, ¿eh? Se había equivocado. Uy, espérate, que intenta salir jugando en corto. Ah, mete el pelotazo. Están presionando. Pero... Vale, pero ¿ves? Cuando te están presionando así, tú lo que tienes que hacer es metes el pelotazo y adelantas líneas. Santos no lo ha hecho. Pues puede ser falta, eso, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Dice que nada, que siga. Se duele un montón, chicote. Es que escucha, me ha parecido durísima la entrada, ¿eh? ¡Oh, durísimo! Pero está fuera, ¿eh? Está fuera, está fuera, pero es durísimo, ¿eh? Pero claro, pero aquí. Está fuera de la línea del campo. ¿Influye o no? Es que está fuera el chicote. Es que... Claro, clarísimo. Claro, a ver. Mi duda para mí es roja. Para mí es roja. Ahora, mi duda... Mi duda es... Que esto ocurre fuera. Que es que creo que hay algo así en la normativa de que... De que a no ser que sea una agresión... Si es un lance del juego o algo así y está fuera del campo... No ocurre nada. Me explico, a no ser que sea una agresión. Creo que había algo así. Ha habido jugadas que dices tú, joder, eso es de cartulina y de cosas de esas... Y que no han sacado ni mostrado nada. O no han pitado nada. Porque está fuera. ¿Cómo marcas una falta fuera del campo? ¿Qué saca? ¡Fuera! O sea, el libre directo lo saca fuera. Claro. Es que esto lo he visto en algunos partidos. Que ha sido algo raro. Pero se puede dar, ¿eh? Pues ahora con uno menos... Ahora con uno menos a ver cómo aguanta Santos. Madre mía, madre mía, por favor. Madre mía, por favor. Hoy las que está teniendo ahí ya la América, ¿eh? Las que está teniendo ahí la América. ¡Qué golazo! ¡Ay, no ha salido fuera! ¡Me ha engañado tú la perspectiva! ¡Madre mía, tú! Lo que ha tenido ahora aquí la América. Pues ahora ya la América se va a crecer. Que viene ahí la mano de Acevedo, ¿eh? Que viene ahí esa mano de Acevedo. Luego aquí otra vez. ¡Fua! Por lo que he comentado, eso ya ha pasado en la Liga Española, ¿eh? Ha pasado más de una vez. Y no se ha sancionado con nada ni eso. Pues por eso, porque están fuera. Porque cómo vas a marcar una falta fuera del campo. Pero para mí es de roja esa entrada, ¿eh? Esa entrada es de roja, sin duda. ¡Uf! Viene ahí Acevedo blocando, ¿eh? Para mí esa entrada es de roja, ¿eh? Pero directísima. Durísima la entrada al Chicote. Durísima. Durísima. El América ahora ya va a apretar, ¿eh? Con uno menos Santos. Santos tiene que esperar a una contra, pero una contra que sea muy clara. Y el América tiene que estar eso. Moviendo el balón de un lado a otro con transiciones. Colgar balones y colgar balones. Colga balones al área. Si por dentro están defendiéndose bien. Claro, centra. ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué estaba diciendo? Si lo normal de un equipo es que esté todo el rato defendiendo por dentro. Pues abre balones a la banda y centra. Y mira lo que ha pasado. Si justo lo digo, antes ocurre. Y viene el gol. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el centro y qué bueno el remate, eh! ¡Buah! ¡Vaya centro de Valdés en la cara! ¡Buen remate, Henry! ¡Buen remate! Le ha costado al América, ¿eh? 1-0 el marcador. Pero le ha costado, ¿eh? Le ha costado abrir lo que es el marcador. Y ahora te digo. Con uno menos. Encajas ahora el gol. Vas a tener que intentar empatar. Con lo cual vas a dejar espacios atrás. ¡Ojito! Que si Santos busca el partido para intentar el empate. Que tiene que hacerlo. Cuidadito con lo que pueda ocurrir, ¿eh? Porque puede dejar muchos huecos atrás y el América aprovecharlo. A la banda. A la banda. A la banda. A Dávila. Esto ha sido fortuna, ¿eh? Esto ha sido fortuna porque Dávila ha sido un chupón. Y el pase era claro a la banda que estaba solo. Solo. Le ha llegado, por suerte, lo que es ahí dentro del punto de penalti. Porque mira, había un rebote. Ahí está. Pero vamos. La jugada. Era un pase a la banda, ¿eh? Era un pase a la banda. También te digo. El que estaba ahí en el punto de penalti bien posicionado, ¿eh? Ilian, ¿no? ¿Era? Sí, ahí está Ilian. Buen gol, ¿eh? También. Buen partido de Ilian. En plan, se la ha visto activo y con ganas. Vos 2-0. Ahora ya sí que lo tiene complicado Santos. Pero ahí en esa jugada, muy mal Dávila, ¿eh? Muy, muy mal. Porque el pase era clarísimo a tu compañero, al de la banda. Que estaba solo. Porque has obligado a arrastrar más defensas para intentar marcarte a ti. Y si le pasas, lo dejas solo. Lo dejas solo contra el portero. Ha tenido fortuna. Le ha llegado a Ilian. Y gol. ¡Uy, qué pérdida! ¡Uy, qué pérdida! No, Santos ya está... Mira que ha hecho un buen partido Santos, ¿eh? Pero es que a Malagón... Bueno. ¡Ah, no, bueno! Lo que faltaba ya el autogol. ¡Ah, no, bueno! Acevedo. Sal de ahí. Sé que le tienes mucho aprecio a tu Santos, porque eres santista de nacimiento. Pero lo siento mucho, Acevedo. Sal de ahí, tío. Sal. Es que, Carlos. Sal de ahí. Es que estás jugando... No ante 11. Es que estás jugando contra 12, a veces 13 o 14. Es que... Es que da rabia. Es que, ¿cuántos autogoles se ha hecho Santos en los últimos años? ¿Cuántos? Porque ya os digo yo que en todos los torneos... Y tenemos dos torneos por año, ¿eh? Pues en todos los torneos de los últimos dos años, o tres, siempre han habido como mínimo dos o tres autogoles. Si vais repasando, dos autogoles mínimo por torneo. Poco a poco, su padre lo fue llevando. No es normal, no es normal lo de Santos. No es normal, ¿eh? No es normal. Pobre Acevedo, tío. Pobre Acevedo. Y a él le tiene que dar rabia. Y obviamente tiene que consolar y animar a los compañeros para que... Mira Kevin. Mejor el equipo y... ¡Pero es que mira! Se la desvió el Guisac. Es que no espabila a Santos en defensa. Es terrible, es terrible. Es terrible. Victoria 3-0 de la América. Ya digo. Si no llegase por Malagón... Santos, si llega a marcar esas, hubiera cambiado la historia, ¿eh? Pero Malagón ha sostenido. Y al final, victoria. Tres puntitos para la América. Y vamos ahora a lo que es con el último partido, ¿vale? Que se jugó el domingo, ¿vale? Este Pumas-San Luis. Vamos a ver qué tal fue el encuentro. Para los que se hayan saltado el primer vídeo o el primer partido de este segundo vídeo que subiré el día de hoy. Pues eso, estos días es que he estado malo, aparte de con algún sustillo que otro. Y lo he puesto en el post de la parte de la comunidad, más en detalle. Y pues vamos a subirlos hoy. Vamos a ver qué tal fueron los encuentros. Y a ver qué tal este partido de Pumas-San Luis. Que, por cierto, qué equipación más rara la de Pumas. Parece Mazatlán. De lejos. Curiosa, ¿eh? A ver si enfocan de cerca la camiseta, porque tiene pinta de que puede estar bien, ¿eh? Y a ver también San Luis, ¿eh? Ojito. Pumas. Creo que lleva cuatro partidos consecutivos sin perder. Tres victorias, un empate, puede ser. Y San Luis, que en casa está invicto, pero fuera de casa es otra historia. Le pasa como, uf, le pasa como, en teoría, a su hermano mayor, el Atleti. Que en casa, muy bien, y luego fuera de casa, horrible. Sigamos a ver, casi se envenena ahí ese balón, ¿eh? Casi se envenena ahí ese balón. Buen intento ahí, ¿eh? Viene ahí Andrés. Viene ahí Andrés Sánchez. Estaba ahí huerta, ¿eh? Atento. Qué camiseta más curiosa la de Pumas. ¿Vale? Viene ahí en la recuperación. A ver la presión, Pumas. Viene ahí en la presión, eso es. A la banda. Eso es. No, por dentro no. Era para jugar por fuera, ahí. Era para jugar por fuera. Ay, pero la mierda del logo de Nike al revés. Lo odio, ¿eh? Lo odio. Yo no sé, Nike, qué ha hecho ahí, ¿eh? Yo no sé, Nike, cómo pones tu logo al revés. Es terrible, es terrible, ¿eh? Se atreve. Es terrible lo que ha hecho Nike con las terceras equipaciones. Es terrible. Buen intento ahí de Pumas. Parece que Pumas es el que está intentando llevar el peso ofensivo. Y San Luis de momento, cuidado, ¿eh? Vale. Nada, fácil. Fácil ahí. A ver. Ah, vale. Siguiente jugada, nada. A ver luego el centro campo cómo se recompone, porque había demasiado espacio. Vale, buena recuperación. A ver ahí, al centro. Uy, bo. Uy, bo. Uy, bien, Julio. Julio, Julio. Uy, 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 Julio. Pero gírate, de golpe. ¿No te quedes mirando así a los lados? Y encima a los lados de espalda. Porque mira aquí. Mira, mira, mira. Ay, 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 Julio. Ay, Julio. Madre mía. Al travesaño. Al travesaño. El susto, el que se llevó Julio González Rodríguez. Y tanto que sí se ha llevado un susto, Julio. Y tanto. Bien ahí. Por dentro. Falta. Nada, no. Sigan jugando. A la banda. Claro. Ay, 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 ay. Ay, no me lo puedo creer. Ay, no me lo puedo creer. Ay, ay, Eduardo Águila. Se queja del césped, de algo del césped. Se queja de algo del césped. ¿Qué le ha pasado? Es como que se ha quedado clavado el pie. Míralo. No, no, no. Es un error suyo, sin más. Es un error suyo. Pero está claro que... Pero le echa la culpa al césped. Uy, va a revisar. Que van a revisar fuera de juego. Ah, mano. Mano. Claro, pensando que le iban a marcar falta. Sí que ha habido mano ahí. De huerta. No, no, no. Aquí. Se tiene que marcar lo que primero sucede. Ah, pues, escucha. Si es falta, tienen que marcar falta, ¿eh? La culpa es mano y puedes terminar cobrando tiro libre directo. Claro. Después de la revisión en campo, el jugador número 12 realiza un movimiento adicional con su brazo derecho. En su final, tiro libre directo, favor de San Luis. Claro. Ah, no, tiro libre directo, favor de San Luis. No hay duda que sí hay mano del chino Huerta. Hay mano, hay mano de Huerta. Pero luego habría que ver si hay suficiente como para marcar falta para Huerta. Luego habría que ver eso. De verdad. Es que le meten la pierna, ¿no? Le meten la pierna, ¿no? No, no llegó. No sé. Bueno. Pues se ha salvado ahí Eduardo Águila, ¿eh? Que, por cierto, no es Eduardo Águila que en la categoría... Uy, en las categorías... Sí, en las categorías inferiores de San Luis lo hizo muy bien, ¿eh? Lo hizo muy, muy bien. A ver cómo se sigue adaptando al primer equipo. Que es joven. Es joven el chaval. Vale. ¡Qué bien! ¡Centra! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! El buen centro, ¿eh? Mira, tío. Esta camiseta... Si pones bien el logo... El logo ese de Nike, si lo pones bien... Terrible. Terrible, terrible, terrible. Míralo. Pones el logo de... Bueno. Bueno. Pones el logo bien de Nike... Y tienes una camiseta... Buena. ¿Sabes? Pero ponerlo al revés el logo... Es terrible, ¿eh? Es terrible, pero bueno. Buen gol. Buen gol de Huerta. 1-0 en el marcador. Le ha costado a Pumas. De hecho, en el añadido... De lo que es la primera mitad... Y San Luis, también te digo... Ha tenido la del travesaño... Y ya está. Por lo demás. Atrás... A intentar que no te marquen goles... Y sufriendo, ¿eh? Sufriendo mucho San Luis. Es lo que digo. En casa... Es increíble cómo juega San Luis. Pero fuera... Fuera de casa le está costando mucho, ¿eh? La defensa de Pumas ha sido lo más importante. Ojo Huerta. Ojo Huerta, ¿eh? Bien ahí. Con calma, eso es. ¡Ay! No le ha llegado bien ahí, ¿eh? Segunda jugada. Centra. Centra. Claro que sí. Y doblete. Madre mía, qué centro le han puesto a Huerta. Madre mía, qué centro le han puesto a Huerta. Doblete. Y también te digo... Huerta no es que sea un jugador muy alto. ¿Cómo te remata dentro del punto de penalti? ¿Cómo te remata Huerta? Mira, mira, mira. Solo. Solo. El centro es buenísimo, ¿eh? El centro es una barbaridad. Es increíble. Pero es que ha rematado entre dos jugadores solo. Solísimo. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad el nivel que está mostrando Huerta, ¿eh? Qué bien ahí. No, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Sigan. Claro, a ver el desmarque, Guillermo. Y Huerta. Bien ahí, el cambio de ritmo. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Sí, señor. Sí, señor. Vaya jugadón, ¿eh? Vaya recuperación. El cambio de ritmo, además. Ha sido buenísimo. Y luego el centro al segundo palo. Raso y fuerte. Andrés no podía hacer nada, ¿eh? Los goles no podía hacer nada, Andrés. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Pumas en nada. En un par de minutos. Ha hecho dos golitos. Y ya, yo creo que ha finiquitado el partido, ¿eh? Yo creo que ya ha finiquitado. Míralo. Ahí no hay nada, ¿eh? La recuperación está. Pero es que luego, mira. Le devuelve la pared y mira aquí. El cambio de ritmo. Buenísimo. Luego el centro. Raso fuerte al segundo palo. Nada, nada, nada. Esto es un golazo, ¿eh? Esto aquí no es error de los defensas. Sí error del centrocampista que ha perdido el balón. Ahí, lo que es casi en el centrocampo. Pero los defensas no han hecho nada de malo. Simplemente que han hecho un contraataque muy bueno Pumas. Además, rápido y contundente. 3 a 0 en el marcador. Ojito Pumas, ¿eh? Pobre, muchos querían a Alema afuera. Pero, claro, por dentro. A la banda. No, hombre. Le ha pedido perdón porque luego la ha visto. Le ha pedido perdón porque luego la ha visto que la banda derecha estaba un compañero ya tirando la diagonal hacia adentro. Y ese puede haber sido el cuarto gol. Pero me gusta la actitud de estos Pumas ahora porque van 3 a 0 y quieren buscar el cuarto. Andrés está desesperado, es lógico. Es que ha estado fatal San Luis. Pero fatal. Gran victoria de Pumas, ¿eh? Mal San Luis. Y, chicos, si os ha gustado lo que son estos dos partidazos, porque la verdad han estado interesantes, os está dejando por aquí un vídeo que seguro que os va a gustar.